¡Hello! Bienvenidos a Tocho 3D, retomaré los mini-blogs, así que hoy les enseño cómo es mi experiencia viviendo con 8 personas. Bueno, este es nuestro Living Cocina Comedor, aquí es donde todo pasa y cuando digo todo es todo, se ve chiquitito, pero nos apaña full pa' carretear, pa' hacer maratones de series, de películas, que por cierto tenemos todas las plataformas disponibles. Y la regla aquí es simple, la programación es de quien prende la tele. Tenemos dos refrigeradores y un freezer, cada uno tiene su espacio asignado y también cada uno tiene su estante para guardar comida. Amo lo equipada que es la cocina, onda, es muy cómoda para preparar lo que uno quiera. Somos fanáticos de los condimentos. Para cocinar es toda una logística, por horario calzamos siempre 4 personas, pero con paciencia y buena onda ahí conversando nos la ingeniamos para lograr almuerzar todo. Este es nuestro calendario, acá nos inscribimos y cada uno le toca 4 días al mes secar y guardar la luz. Y también tenemos un pozo común que es mensual para poder comprar cosas que usamos entre todos, como bolsa, sal, lavalosa y más cosas. Lavar ropa también es toda una situación porque tenemos una lavadora y 3 tendederos, que básicamente son los causantes de las guerras campales. Y también tenemos este sistema, pero no sé, me resulta de dudosa cuestión. Contamos con 3 baños, los dos más grandes los comparten entre 3 personas y el más chiquitito, que es el mío, entre 2. Les presenta a Vivi, ella nos ayuda con el aseo de las zonas comunes dos veces a la semana. Y la verdad es que lo más tierno del mundo, siempre conversamos cuando viene. Debo confesar que cuando llegué no me gustaba para nada mi pizza porque no tengo luz natural en todo el día. Pero creo que eso me enseñó a que los lugares en verdad los hace la gente. Y poder coincidir en este piso con estos 8 integrantes, que literalmente son todos unos personajes. Ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado este año. ¿Y ustedes, podrían vivir con 7 personas más? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.